El presidente tiene una enorme confianza en la Argentina, una enorme fe en lo que podemos hacer. Está muy enfocado en arreglar cosas estructurales que tienen que ver con la capacidad productiva de la Argentina, con la capacidad de adaptación al cambio que estamos viviendo, que deberíamos y podemos tener los argentinos, en bajar los costos de la Argentina para que los argentinos puedan producir y generar inversiones y empleo, está muy enfocado en eso, y en poner en orden la presencia del Estado para que el Estado colabore con los argentinos y no impida el crecimiento de los argentinos. La mirada del gobierno es que no se trata de bajar los salarios, sino que se trata de reducir la brecha entre lo que el empleador paga y lo que el trabajador recibe, en primer lugar. Y después hay un enorme espacio en la Argentina para aumentar la productividad si los empresarios y los trabajadores se ponen de acuerdo en que lo principal es preservar la fuente de trabajo y después aumentar la cantidad de trabajo disponible, el empleo. Hay gente que realmente quiere que le vaya mal al país, son muchos más los que podemos ponernos la camiseta de la Argentina, o sea, ser en lugar de parecer, por el lema de ustedes de hoy, para que las cosas funcionen. En la eliminación de la indigencia hay mucho que hacer, está al alcance de la mano, es un problema de organización social, lo que hay, no puede haber gente con hambre en la Argentina, ese es claramente un problema de organización, se puede atacar, lo podemos resolver, lo podemos poner en la mesa en los acuerdos políticos y solicitamos el aporte del financiamiento privado. Muchos de estos problemas se solucionan trayendo los recursos del futuro al presente, entonces ese puente ustedes lo pueden hacer. Un gran objetivo para mí sería que los que estamos en esta sala, por lo menos los que estamos en esta sala, bajemos a la tribuna y vayamos a la cancha, seamos conscientes de que depende de todo, jugar el partido y no de ir insultando a Bochini, digo yo, porque soy independiente. Muchas gracias, Federico. Gracias. 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 Gracias.